Hola a todos, bienvenidos a canal de la instrucción, te traigo esta noticia que Microsoft retira las siguientes actualizaciones de Windows 10, KB503, 44, 41 Windows 11, KB503, 44, 40 y Windows Server 2022, KB503, 44, 39 por el siguiente error 0x870, 643 pero antes de seguir con la noticia, un mensaje del patrocinador, quieres obtener una licencia original, legal y barata, entra a CaseBank donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por 9.66 dólares, para obtener lo que es Windows 11 Professional por 14.99 dólares, nos vamos a build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse ya luego se van en añadir al carrito luego se van a view card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares entonces para que nos aplique el código de descuento, le damos aplicar descuento y ponemos aquí EL50, le damos aplicar descuento y nos pone 14.99 dólares, entonces le damos en tramitar pedido, aquí luego en método de pago, ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal ya una vez que ustedes llenen su información le dan en place order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia en dado caso que tengan problema con su licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día 27 días de la semana con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata seguimos con el video Microsoft finalmente ha retirado las actualizaciones fallidas de Windows que causaron el mensaje de error 0x800 706 43, es una locura que Microsoft haya tardado unos 7 meses en reconocer que las 3 actualizaciones que lanzó en el pasado, Windows 10 KB503 4441 Windows 11 KB503 4440 y Windows Server 2022 KB503 4439 son un desastre Microsoft envió Windows 10 KB503 4441 y otras actualizaciones de enero en un intento de abordar posibles problemas con el entorno de recuperación de Windows en la misma semana Microsoft confirmó que había problemas de instalación con las actualizaciones KB503 4441 KB503 4440 y KB503 4439 donde las actualizaciones podrían fallar al instalarse con un error 0x800 706 43 para los que no sabían la instalación de la actualización KB503 4441 o las otras dos actualizaciones eran obligatorias ya que parcharon una falla crítica de omisión de BitLocker CVE-2024 CVE-2024 guión 2066 desafortunadamente un error de Windows afectó incorrectamente algunos dispositivos con un mensaje de error 0x800 706 43 con el siguiente error lo que significa falta de espacio en la partición de recuperación pero las personas con suficiente almacenamiento también encontraron el error la partición de recuperación requiere 250 MB de espacio libre los dispositivos que no tengan suficiente espacio libre deberán aumentar el tamaño de la partición a través de una acción manual dijo Microsoft anteriormente la compañía publicó una solución alternativa que aumenta manualmente el tamaño de la partición este problema afectó a miles de usuarios y uno de los usuarios afectados comentó lo siguiente en el centro de opiniones después de resolver la falta de espacio libre en disco en mi partición de recuperación el parche parece aplicarse con un mensaje de éxito en el registro de actualizaciones sin embargo se vuelve a aplicar cada vez que busco actualizaciones además cuando monto la imagen de recuperación y busco paquetes con fecha de enero de 2024 no encuentro ninguno señaló uno de los usuarios afectados hubieron tres actualizaciones que estaban rotas y no se podían instalar en miles de pc nada había cambiado ya que los documentos oficiales de soporte se habían recomendado que las personas cambiaran manualmente el tamaño de su partición de recuperación de windows para que la actualización se instalara sin problemas en abril la actualización cabe 503 44 41 y las otras dos seguían sin instalarse microsoft mantuvo un silencio pidiendo a todos que siguieran largas instrucciones que ni siquiera funcionaron para muchas configuraciones finalmente en mayo microsoft actualizó su documento de soporte para confirmar que no publicaría una solución automática para el error 0x800 706 43 y que los usuarios afectados necesitaban lidiar por su cuenta después de más de siete meses de confusión y caos microsoft finalmente ha apretado el gatillo de tres actualizaciones de seguridad obligatorias en una actualización del documento de soporte microsoft confirmó que había eliminado las tres actualizaciones anteriores comentando lo siguiente se movió este contenido de la actualización kb 503 44 41 que se había retirado señaló microsoft en el documento actualizado después de instalar esta actualización la versión de windows de recuperación instalada en el dispositivo debe ser mayor o igual que la versión 10.0.19 041.3920 aquellos que no hayan instalado actualizaciones antiguas como la kb 503 44 41 se les ofrecerá descargar windows 10 kb 504 23 20 windows 11 kb 504 23 21 o windows server 2022 kb 504 23 22 dependiendo de la versión de windows que utilices para parchar la vulnerabilidad de recuperación cve guión 2024 20 66 si bien microsoft ha retirado las actualizaciones sigue siendo obligatorio descargar las versiones más nuevas esto se debe a que los equipos sin parches son vulnerables a un exploit documentado como cve guión 2024 20 666 que permite a un atacante acceder a datos cifrados con bitlocker en la siguiente tabla te muestro un resumen del lanzamiento de esta actualización de seguridad de windows para que la cheques vamos a ver la fecha y el evento de las actualizaciones ok el problema finalmente se ha solucionado y no te encontrarás con el error de actualización de windows al instalar las nuevas actualizaciones lanzadas esta semana y pues bueno en la descripción del video te estaré dejando los blogs de la vulnerabilidad de la característica de seguridad de bitlocker para que lo cheques también te estaré dejando este otro blog sobre las actualizaciones de recuperación para que cheques lo que son las novedades y si tú tienes problemas con actualizaciones que no puedes quitar en la descripción del video o en una tarjetita te estaré dejando la lista de reproducción de mis otros videos de cómo quitar las actualizaciones con problemas son varios videos que te muestro de cómo resolver los errores con actualizaciones con problemas en otro caso que ninguna opción te funcione lo que debes de hacer es respaldar tu equipo sacar tu información y formatear desde cero tu sistema operativo ok y con eso se te resuelve tu problema y pues bueno ya con esto termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte darle like comenta darle clic en la campanita para que recibas tus notificaciones nos vemos hasta la próxima bye bye